Si las luces se apagan Como una estrella brilla Juro que la he visto antes La conozco sin dudar Yo la siento muy bien Su sabor es igual No más dulce del placer No puedo antes, no puedo amor No puedo antes, no puedo antes Me siento, me siento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!